Amigos de Noticias Generación News, continuamos en esta cobertura especial que estamos dando para todos ustedes a través de nuestra red de canales en YouTube, en Facebook y nuestra estación de radio a través de Tuning, Noticias Generación News y todos están escuchando y a la expectativa del mensaje esta noche de el presidente Donald Trump, pero el mensaje será en la tarde para los que nos están viendo en California. Vamos a California con Buck Schoenberg, que lo tenemos en línea telefónica. Amigos, gracias por estar conmigo aquí en Noticias Generación News. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están por allá? Aquí un poco de lluvia, pero aquí bien, gracias a Dios. Bueno, hoy se espera que el mensaje, el presidente Donald Trump hable sobre la seguridad fronteriza, que hable también sobre el cierre del gobierno. Y el estado de California ha sido un estado bastante fuerte en lo que es los derechos para los inmigrantes. Sin embargo, estábamos viendo recientemente que el apoyo al presidente Donald Trump en los hispanos ha aumentado. Antes era un 32 por ciento y ahora hay un 50 por ciento. Sorprendentemente, los propios dreamers en una gran mayoría están apoyando al presidente Donald Trump y su propuesta de legalizar a los dreamers a cambio del muro, cosa que los demócratas no han aceptado. Te hago una pregunta, Bansher, ¿por qué tú crees que los hispanos y desde tu punto de vista en California han aumentado el número de personas que apoya al presidente Donald Trump? Bueno, yo veo que ha habido un aumento, digamos, en apoyar al presidente por un asunto de seguridad y por un asunto de que él ha tomado determinaciones. Él no ha cambiado desde lo que él ha dicho que va a hacer, porque hay un asunto de seguridad. La gente no quiere y no acepta las decisiones que él ha querido tomar desde el comienzo, porque siempre lo han criticado. Cualquier sea la decisión, cualquier sea el proyecto que él pone en público, lo rechazan y no lo quieren. Pero mucha mucha gente ya ahora se está dando cuenta que es por un asunto de seguridad. Nadie quiere que venga acá a hacer tanto desorden. Yo sé que hay desorden, yo sé que en todas las partes del mundo hay cosas que están fuera del control de la gente. Lo mismo que está pasando ahora en Venezuela. ¿Por qué se meten allá? Pero no es que se metan, ¿sabes? Porque por gusto. Y tampoco digan o no digan, de acuerdo a lo que la gente cree que son intereses, pero hay algo más allá de los intereses. Son los derechos del ser humano que tiene derecho a comer, a vivir, a tener derecho a salud, lo cual todo se priva. Ahora mismo estaba escuchando de que en Venezuela estaban haciendo, no sé cuánto, 39 millones, creo, que estaban ofreciendo para Canadá. Canadá está ofreciendo esa cantidad. Exacto. Ahora, fíjate, te hago una... Y lo está rechazando. Y lo está rechazando. Ahora te hago una pregunta. Hablábamos con Héctor Matías, uno de los pastores de la Iglesia Adventista, y hablábamos sobre una posibilidad de... Hay algunas personas que dicen que Donald Trump esta noche tarde en el... Esta tarde noche en el mensaje que de la nación puede hablar sobre cosas de fe en medio de todo lo que ha pasado en Estados Unidos, en New York. Han legalizado el aborto prácticamente hasta los nueve meses. Ha habido persecución contra los cristianos en muchas partes del mundo. Y Donald Trump ha buscado, y tenemos que admitirlo, ha buscado congraciarse con ese grupo que algunos le llaman derecha, otros le llaman ultraderecha. Y él, como pastor adventista, decía que sería una pena y un peligro que el gobierno comience a legislar a favor de la Iglesia o a favor de la fe, porque tiene que haber una separación de Iglesia y Estado. Donald Trump no ha hecho esa separación de Iglesia y Estado y ha sido un presidente pro cristianismo. ¿Cuál es tu opinión en ese caso? Aquí hay algo que tiene mucho que ver. La gente que a él lo rodea, ¿ya? Él está rodeado en el gabinete de gente cristiana, que gente que cree, primeramente, que cree en la palabra de Dios. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno porque, mira, ¿cómo estaría que a mí, por decirlo ya, no es discriminación, que asaltante o gente que tiene una vida que no es de honra, que es de deshonra, que guíe a mis hijos en lo que ellos van a hacer? No sería buena orientación. Y, por ende, él tiene buena orientación porque yo creo que la gente que él tiene en el gabinete son gente que teme a Dios. No digo que todos son tan perfectos y tan santos. O sea, cuando estás diciendo que es gente que teme a Dios, entiendes que entonces que eso es uno de los mayores atributos dentro del público cristiano para Donald Trump. ¿Eso es la razón por la que un sector grande lo apoya? Sí, porque yo creo, además, que Dios lo puso ahí en la brecha a este hombre. Pero creo que es el único que tiene el carácter. ¿Por qué piensas que Dios lo puso ahí? Yo creo, porque yo leo la Biblia y dice que en Romanos 13.1 dice que todas las autoridades que están puestas han sido por Dios. Y ninguna de las que ella está puesta, no la haya puesto yo. Bueno, pero entonces, si Dios lo puso ahí, pues Dios también puso a Nicolás Maduro. Ya, pero para glorificar el nombre de él, no glorificar el nombre del socialismo. Ok, ok. O sea, lo que entiendes es que si Dios puso ahí a Donald Trump para glorificar el nombre de él. Ya, yo lo creo, sí. Y para restablecer los fundamentos de la constitución norteamericana que fueron bajo las leyes de Dios. En principio... ¿En principio qué? En principio, el pueblo estadounidense fue formado, la constitución, en base a lo que es la palabra de Dios. Y como la gente quiere vivir lo que quiere vivir sin leyes, por eso cuando el hombre dice, el presidente dice, por ejemplo, que no al aborto, la gente dice, no, va en contra de él. Todo lo que va en contra de Dios, la gente lo apoya. ¿Y por qué lo apoya? Porque a la gente le gusta el libertinaje. No quiere vivir bajo leyes, pero ellos imponen leyes. Y eso tampoco es... Dime. Bueno, pero algunas personas comparan a Donald Trump con cosas que ha hecho Vladimir Putin, donde ha prohibido en Rusia a las personas gay. Ha puesto eso como que una persona no puede ser gay. No, no, el hecho que no es que no pueda ser gay, ya, porque hay principios, ya, hay principios, ya, que cada persona tiene, pero hay principios que son el... están establecidos en las leyes y en las normas que Dios ha establecido para la creación. Tú, tú, entonces... ¿Entiendes que el gobierno de Donald Trump debe ser un gobierno religioso? No religioso, es un gobierno de fe, porque la religión, la religión lo profesan... ¿Quién? Los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos... La palabra religión proviene de un concepto, que es el proceso que elabora el hombre, la mente, para acercarse a Dios o cualquier cosa que no sea Dios. Eso es religión. Pero lo que profesa, lo que declara Donald Trump es fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y mucha ignorancia en el mundo producto de que la gente no se incorpora, no se instruye, no lee, no busca. La gente cualquier cosa que le dicen lo absorbe y lo cree. Pero no creen a Dios. Y por eso después muchas veces el ser humano anda extraviado, porque no tiene algo establecido bien seguro en su mente. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Hombre o mujer, no existe otro. Las de 128 tipos de género de personas, no, son dos. Las mentes reprobadas, las mentes reprobadas. Veremos a ver entonces... Tienen que anunciar que todo está bien. Pues veremos a ver qué trae el mensaje del presidente Donald Trump esta noche. Gracias, Van Schurbeck, por este análisis que nos has dado en este día aquí en Noticias Generación News. Manténgase en sintonía con nuestra radio.